¿Cómo se hace el ojo? Estaba bien bien marcada la sombra Para poder borrar esa parte tan marcada Que estaba casi como esto Lo que hice fue colocar un poco de luz Les decía que iba a volver a hacerlo Coloco un poco de luz aquí Y voy extendiendo ese acrílico aguado Sobre el borde Para ir rompiendo ese borde Para que no queden los bordes de pronto tan marcados como están acá Voy haciendo una pequeña transparencia sobre los bordes Sin poner más pintura Con el acrílico aguado Voy sobrepasando la sombra dura Que yo quiero ir ablandando Lo mismo voy haciendo en esta parte Si yo veo que el acrílico está muy aguado Lo que debo hacer es preparar al lado de la paleta Más pintura Sin tanto agua Casi sin nada de agua Para ir reforzando Por ejemplo Por ejemplo aquí Toco ahí con acrílico Sin práctica Limpio Saco el exceso de pintura Y los bordes de esta luz Lo estiro Esta luz la estiro Solo los bordes No el centro Porque si no me va a sacar la luz Solo los bordes ¿Eh? Los bordes Las voy estirando En esta parte Yo debo crear el volumen ¿Eh? De la mejilla Entonces lo mismo Coloco la luz Fíjense como coloco la luz Humedezco el pincel Saco el exceso de cel Y los bordes Los bordes de la mano Los voy estirando Hay que hacerlo por ahí un poquito más rápido Porque Se seca el acrílico Solo los bordes Los voy estirando Para que se vayan integrando A los colores circundantes Voy estirando los bordes Yo veo que la diferencia Entre la luz por ejemplo Y las semis sombras Que hay en los alrededores Una luz muy intermedia Por ejemplo Ahí preparé Un color rosado Para que pase De una luz más amarillenta A un rosado Y voy estirando Y voy estirando Hacia los costados Tratando De lograr un pasar La luz de circundantes Fíjense Pero aquí hacia los bordes Cuando voy tirando la pintura Lo que voy haciendo Es que Descargo el pincel Y solo Solo uso la pintura Que ya tengo Ahí la voy estirando Cada vez Un poquito más Para que se vaya mezclando Con la otra pintura Y no produzca Grandes contrastes Lo mismo en esta parte Si ustedes se ven Aquí hay un exceso De amarillo Porque fue los primeros Los colores más intensos Que puse al principio Cuando fui marcando El retrato Entonces se recortan Muchos estos amarillos Por ejemplo Con los colores más apastelados Que le estoy dando a la piel Entonces ahora preparo Un rosado liviano Muy liviano Lo mismo aquí Fíjense el salto Que hay aquí Aquí tengo que preparar Más pintura Para ir cubriendo Esta zona Aquí hay una sombra Esta sombra La sombra que produce La nariz Pero las sombras Son más suaves Entonces aquí Estamos viendo Los rastros del pincel De un trabajo Mucho más rápido En el inicio Donde los colores Están mucho más separados Pero el tipo De pintura Que yo hago Es una pintura Donde no se notan Prácticamente Las pinceladas Los pasajes Entonces tengo que ir Cubriendo Llenando de más material Esas zonas Basándome en lo que ya Pre pinté Voy buscando Los colores más suaves Fíjense como voy Mezclando ahí Este color Con una Con una media tinta Y a su vez Voy buscando El color Que me va a ser necesario Para Ir llegando Esta nariz Paso De una luz máxima Que la estoy dando Con un amarillento Ahí voy mezclando Con el rosa Que acabo Que acabo de poner Si es necesario Humedezco La tela Tengo un rociador A mi lado Hago así Y rocio Muy suavemente Con un rociador Un spray Para que Mantenga Toda esta zona Que estoy trabajando La mantenga Húmeda Y no se me seque Para poder lograr Mejor El pasaje Si es necesario Mezclo Dejo secar No siempre Conviene Trabajarlo tanto Sino que Lo dejo secar Un ratito Cinco minutitos Y después vuelvo Porque que pasa El acrílico Cuando lo mojamos Por ejemplo Estoy trabajando Esta zona Lo mojo Para poder estirar Mejor el acrílico Las gotitas Pegan Sobre la pintura Lo que nos va a pasar Es que si las dejo secar Dos minutitos Y le paso el pincel Las gotas esas Me van a levantar El acrílico Entonces Si está muy húmedo El acrílico Ahí nomás Lo puedo trabajar Pero cuando ya En el momento En que se empieza A secar Déjenlo Déjenlo cinco minutitos Y después vuelvo A hacer el proceso Es un poco Parece un poco complicado Lo que les estoy diciendo Pero es una cuestión De práctica Ya lo van a ver A qué manera Si les caen Por ejemplo Ahí unas gotitas Y ustedes lo trabajan Y le hacen así La pintura Hay que dejarlo Aprovecho ya Como digo siempre No solo trabajar una parte Y pase un poquito Hacia el otro lado Fíjense aquí También esta sombra De pronto La tengo que ir Viendo en mi referencia Fotográfica Es que debería Darle un poquito Más De espacio A esta parte De la nariz Entonces ahora Cuando estoy haciendo El pasaje Creo ese espacio Voy cubriendo Este pasaje Que hay aquí También debe ser Más sutil Le digo de nuevo Más sutil En el tipo de pintura Que lo estoy haciendo Hay otro tipo De pintura Donde no es necesario Donde al contrario La pincelada Enriquece la obra Pero bueno Son distintas Distintas escuelas Distintas formas De trabajar No es que una Sea mejor que otra No es que esta Y la única forma De hacer retratos Eso siempre Hay que tenerlo en cuenta Siempre que la pintura Tenga calidad Los caminos Que se pueden encarar Son distintos Ahí también Debo ir cubriendo Un poco más Aquí Tengo que ir creando Esta sombra Ahí alto El color rosa Lo subí un poquito Más de tono Le hice una sombra Más fuerte Para dar la sombra Y le agregué Si le pongo un rosa Muy fuerte Para este tipo De colores Están pastelados Que te pongo Entonces Que le puse Un poquito De tierra Para poder Corrolar La fuerza De esa rosa Para disminuir Ese rosa En la intensidad En la fuerza En la vibración Que es lo que mece rosa Apenas corté Con un poquito De tierra Y ustedes me dirían ¿Y por qué De pronto Si hay una sombra Que directamente No trabajó El color tierra Simplemente Bueno Porque a veces Esa es una concepción Que hay Me parece Malsa De creer Que las sombras Siempre las vamos a hacer Tierra Si usted se fija En los grandes Pintores clásicos Las sombras Pueden adquirir Diferentes Coloraciones Azuladas Verdosas Rojizas Y eso es lo que Justamente Va a enriquecer La obra Entonces Ese rosa Con un poquito De tierra Entonces ya Cambia la coloración Si fuera necesario Pudiese usar Otros colores Ese color Ahora lo oscurezco Un poquito Más aún Para ir formando Aquí la ceja Y que la ceja No sea Sutil Porque es una niña Puedo hacerle una ceja Excesivamente Máscada Muy oscura Porque eso Va a vegetar El retrato No No sé Cuando me colocas Prácticamente De la sombra Aciénse Como Se va Haciendo El formato Y de las cejas Haciendo una cosa Excesivamente Llamatina Como dije En la última En la última En la visión Cuando corregí Uno de los trabajos En caso De que Pase el valor Que nosotros Preparemos Un color Y sea Excesivamente Fuerte Dejo Dos Suntos Que se Seque Esa zona Que estoy Trabajando Aclaro Un color El color Ese mismo Que estoy Trabajando Le puedo Poner Un poquitito De blanco Si es necesario Eh